Por ese punto lo encuentro, lo entiendo, ¿no? Por lo que... Otro punto es la palabra misericordia. La palabra rahamí, que implica un seno maternal, de entrañas maternales. O sea, que cuando sacaría por la entrañable misericordia de nuestro Dios, necesita el sol que nace de lo alto. Algo de entrañas maternales tiene que haber en Dios que de ahí nace el sol de lo alto. O sea, que por palabra hebrea rahamí, esa mirada misericordia es una mirada maternal. Y como tercer argumento, vemos que en las cerradas escrituras, por ejemplo, el libro de sabiduría, referencia al don de la sabiduría como algo feminino. Envíala desde tu santo trono. Obviamente, lo que implica es que el santo, uno de los dos del Espíritu Santo es la sagriduría, la inteligencia. Son traducciones femeninas. Quiero decir que algo del Espíritu Santo es la esencia femenina. Porque si Dios es padre, el Hijo es Dios y hombre. Entonces, es de la santísima realidad que le podamos poner un modelo femenino, pues es en el Espíritu Santo. Algo del Espíritu Santo es el femenino. Por ello, la palabra ruha, ruha, cuando crea al ser humano del barco, la tierra, el sopla, el aliento de vida, en hebreo le dice el ruha, y es femenino. La palabra ruha implica femenino. Pero todo esto, yo creo que el argumento más lógico es, que estamos creando la imagen y semejanza de Dios, y nos creó hombre y mujer. Yo creo que algo de hombre y mujer, masculino y femenino, hay en Dios, en la imagen de Dios, en la cual estamos creando. Recuerden que somos nosotros, lo que se me hace difícil es esto de masculino y femenino. Para Dios, ese no es problema. Todo lo masculino está en él, todo lo femenino está en él. Y no puedo decir lo que quieran. Todo lo que existe, existe en él. O sea, de aquí, de esta manera, siento que para un ser humano, el Padre significa naturalmente la parte más fuerte. Es más difícil que el hombre muestre esa parte de amor en una parte diferente entonces siento que ser humano va a ser difícil tengo que enviar ese mensaje de que yo también tengo ese amor maternal y se los tengo que mostrar de una manera para que entiendan ellos que también soy padre y madre tengo ese amor esa divinidad así lo estoy muy bien ahora esto es un retiro para parejas entonces seguimos en esta vertiente de hombre y mujer lo creo a imagen de Dios si nos vamos más adelante después es por eso el hombre deja a su padre, a su madre y a su madre y a su mujer y dejan de ser dos para ser uno el sacramento del matrimonio es ese es un icono vivo de un Dios que toda su masculinidad y eternidad está en Dios cuando decimos por eso el hombre deja a su padre y a su mujer dejan de ser dos para ser uno ese uno de hombre y mujer ahí se revela la imagen de Dios el Dios de donde sale todo lo que es masculino y el Dios de donde sale todo lo que es femenino masculino no puede existir de la nada existe de Dios que es masculino lo femenino no puede salir de la nada sale de lo que es Dios Dios que crea de la nada pero crea de su ser o sea hay algo del ser de Dios femenino masculino para crear hombre y mujer y dice por eso lo dice hombre y mujer para que cuando se unen dejan de ser uno en esa complementaridad en esa unión de hombre y mujer mejor van a poder despejarme a mí hombre y mujer y mujer o sea que aquí hay un gran misterio que es necesario la complementaridad masculina y femenina es necesario el mejor contexto para criar a niños en el contexto donde hay un hombre y una mujer un papá o una mamá un esposo o una esposa que dejan de ser dos para ser uno y en esa unidad masculina y femenina es que se cría a los hijos ¿sí? por eso el hombre deja a su padre y a su mujer según esa mujer deben de ser dos para ser uno y en esa unidad es tan fructífera que da vida vida en niños hijos e hijas desde esa unidad ahora voy a seguir profundizando y aquí cuando ha llegado la confusión en nuestra sociedad ¿cómo es que un hombre ahora quiere ser mujer y que una mujer ahora quiere ser hombre? hay algo de verdad pero muy complicado es que ciertamente yo como hombre estoy llamado a no solamente a ser un super macho sino un hombre que se vea a ser complementado por mujeres y aprender de mujer las cosas femeninas e integrarlo en mi masculinidad no dejo de ser hombre sigo siendo hombre solamente seré hombre me puede hacer todas las operaciones que se quiera hacer yo sigo siendo hombre me puede hacer todas las operaciones que se quiera hacer yo sigo siendo hombre yo voy a decir algo a la marcha a la marcha a la marcha no tienes que ir a la marcha perdón no sabes lo que hago yo soy hombre la conclusión de nuestra sociedad ha sido hombres que ahora quieren ser mujeres mujeres que quieren ser hombres obviamente ese no es en su hijo, pero en su erróneidad, en su no entender, hay algo de verdad para que ahí se ha complicado y se ha experimentado y se está manifestando de una manera errónea, pero hay algo de verdad, hay una semilla de verdad, y la semilla de verdad es, yo soy hombre, pero se griese siendo un hombre incompleto hasta que yo me deje ser complementado con mujer, porque la imagen de Dios de la cual yo estoy creado es hombre y mujer, y si como hombre obviamente va a haber mucho más masculinidad en mí por ser hombre, no le quita de que necesito de la complementaridad femenina que ayude y complemente mi masculinidad con esa ternura femenina por ejemplo, y hable también, mujer, que por ser mujer todavía seré incompleta hasta que haga ese complemento masculino para yo aprender de las maneras masculinas e integrarlo en mi persona, para entonces yo mejor reflejar la imagen de Dios que está en mí creado hombre y mujer, pero sin dejar de ser mujer o dejar de ser hombre, pero algo de aprender del otro género, que es el género masculino, necesario para ser de mejor persona, y por eso el mejor contexto para criar a los niños en el contexto donde hombre y mujer dejan de ser dos para ser uno, para complementarse, para enseñarse y juntos colaborar en criar a los hombres, esa sí es la lógica, bueno ahora, es decir que no voy a cambiar de canal y eso ya no voy a ser mujer, no, no es ese el sentido, al contrario es aprender de mujeres e integrarlo en mi masculinidad para ser un hombre que a su vez tiene esa ternura, esa capacidad femenina y en el otro lado también, ser mujer es siempre mujer, pero una mujer que se complementa del hombre al punto que es capaz de tener ese rigor masculino, eso que es típico hombre porque los dos están en nosotros, y que alguien diga, es que yo siento que, a su momento yo soy un hombre y digo, yo siento que nací para ser mujer, algo de eso en realidad no quiere decir que te vas a convertir en mujer, algo de ti necesita ser complementado de hombre por una mujer, y viceversa, mujer que necesita ser complementado por hombre, pero no dejas de ser lo que eres para hacer otra cosa porque nunca lo serás, al contrario, la complementaridad de los dos en uno, para mejor reflejar la imagen de Dios en la cual estamos creados, mujer, hombre y mujer, masculino y femenino. En mi opinión, los hombres más santos son los hombres que se han dejado a cumplir y están con mujeres, y las mujeres más santas son las que han se han dejado a cumplir y están con mujeres, y las mujeres más santas son las mujeres, y eso se podría utilizar también como el patrón es padre, y híbrido o el soltero, para dar el amor de madre, o una madre, para dar el amor de padre. Por ejemplo, en el hombre, yo me considero un hombre macho y con vigor masculino y a veces con burpeza masculina yo me considero macho, macho, 100% tú me hueles y ahora me hueles la peste macho yo me diosno, muchachos, muchachos fuerza, vigor, masculino ¡¡¡Vamos pueblo, vamos vamos! ¡Eso soy yo! ¡Vamos! pero tuve la dicha de ser creado por papá, abuela, cuatro hermanas seis mujeres, y yo en un grupo de casa con mi papa, pero más bien tenía la leche que podía escapar sin ir a trabajar y me dejaba y en ese ambiente totalmente femenino empecé, yo puedo decir que yo primero descubrí lo que es ese género femenino en el ambiente en que me crié, pero seguí siendo hombre ya sigo creciendo y he podido ver qué dicha bendición a mí es ser criada entre mujeres que ha complementado desde mi niñez, desde antes desde nacido, ha complementado mi masculinidad para yo ser un hombre complementado por lo femenino esa interinidad masculina y femenina en mí, es lo que yo siento en muchas maneras me ha equipado a ser mejor padre un padre que ama maternalmente padre que ama maternalmente cuando yo tengo que ser firme yo lo soy y con el que ser atrevido y tirarse de cabeza yo soy el primero que se tiene y cuando hay que trabajar prepárate que el más que va a trabajar soy yo pero cuando hay que sentarse para amar para escuchar para discernir para dar un consejo para dar dirección espiritual para estar al pie de la cama de alguien que está mediendo y toda esa tendencia para hacer más hermana femenina misericordiosa para darme que estoy pero por qué lo he podido hacer porque gracias a la circunstancia de cómo Dios ha querido que yo sea criado he tenido la complementaridad femenina y masculina integrada en mí la cual me ha equipado a ser mejor padre y soy un santo padre porque gracias a Dios he tenido el poder complementar de nosotros tengo el lado femenino artístico te hago dibujitos te escribo un poema me gusta bailar me gusta cantar esos son matrimutos típicos femeninos me gusta construir vamos a construir una hervita vamos a aquí, acá me encierro sufro las manos vamos a plantar una mata aquí vamos a caer y a la mala vamos a tengo tos y eso es el llamado que tenemos todos a vivir de una manera íntegra ser complementado masculino y femenino para que mejor pueda revelarse la imagen de Dios desde mí que es hombre y mujer creoso imagen tiene sentido obviamente no hay que decir ahora voy a convertir en mujer pero es reconocer la belleza y la riqueza que hay en el hombre y mi necesidad de ser complementado de aprender para ser mejor persona necesidad de ser complementado y por ello es en ese contexto donde mejor se puede criar a los hijos ese ambiente de hombre y mujer padre y madre esposa y esposa porque hay en esa integridad de hombre y mujer es lo que se puede enseñar a los niños bueno y alguna otra pregunta vamos entendiendo eso de los femeninos en Dios por eso yo este símbolo que utilizan en Schoenstatt para que entiendan porque esto soy yo haciendo teología ya esto es en Schoenstatt esto es yo desarrollando el pensamiento teológico con todo lo que he enseñado eso no lo enseñé a Schoenstatt tampoco pero lo estoy enseñando yo lo más profundo la esencia eternitaria eso es algo femenino lo que hombre y mujer todo eso todo eso es aplicación si quieren un lugar donde puedan profundizar más en eso pueden ir a las enseñanzas de San Juan Pablo II en la famosa teología del cuerpo y eso creo que escribí mi tecima de magistería y de ahí sale mucho eso el masculino femenino y le digo ¡ah! ¿está bien que tú te despiertas? ¡ah! ¡es un poco de la tuya! ¿cuántas son? ¿qué viene? ¿dieras? ¡ay! ¡qué sabros! sabros cuando vas a hacer la hora de lunch en el sábado ahí está ella tú haciendo el lunch ahí está ahí está alguien si quieres bueno la imagen de este símbolo rojo del padre es que yo voy desarrollando porque les he enseñado más de entender que la mirada profunda del padre es una mirada femenina ven el remolino de amor pero en la pupila del ojo puse símbolo de mujer este es el símbolo de mujer el circulito con una cruz es el símbolo de mujer el circulito con una flechita así es el símbolo de hombre el símbolo del matrimonio es pues hombre y mujer entonces le pongo el remolino de amor y en lo más profundo de la esencia de Dios el símbolo de mujer pestañas lágrimas femeninas ahora al final de esto y lo que hago pero volviendo al ese misericordia por la entrañable misericordia del resto de Dios nacerá nacerá el sol que sale en los altos para iluminar los que viven en tiniembra en el sombra de muerte y ya nuestros pasos por el camino de la paz desde el padre que envía por medio del Espíritu Santo su hijo nacido de María nacido de mujer por el Espíritu Santo la morra de Dios hace carne desde el padre desde el padre envía a su hijo casi como si fuera una lágrima de amor que la santísima vida ante la humanidad se desborda se vacía enviando al hijo y aquí pongo el circulito con la flechita que es el símbolo ya dijimos que mujeres así hombres asantes pero la flecha apuntando hacia abajo así que mi propia interpretación es el símbolo del ojo del padre como el triángulo un ojo femenino que da cuenta si es símbolo de esencia femenina pero que desde el padre se desborda en acción masculina enviando a su hijo para morir por nosotros es el símbolo que yo he desarrollado basado en esto y lo he estado enseñando esto no es esto es lo guía del padrecito desarrollo etológico mariológico como lo quieran entender de aquí otra vez el ojo cuenta femenino de ahí esa lágrima de amor ese desbordarse del padre de manera más masculina y algo que símbolo porque hay más en esa enejanza nos creó la santísima actividad hombre y mujer por aquí también se empieza a comentar el plan de salvación que el padre que envía al hijo masculino hombre nacido de una mujer por el espíritu santo pero el verdadero hombre Jesucristo verdadero hombre y empieza a darnos una ventaja de la esencia masculina el hombre es el que está llamado a salir del yo para entregarse el que da la vida por mujer ese es el hombre ese es nuestro llamado nuestra esencia celebramos a especios capítulo 5 en la cual Pablo le exhorta a los hombres amen a sus esposas como Jesucristo amó a su esposa que es la iglesia y se entregó en la cruz de muerte se entregó por amor a su esposa por eso la esencia más unida es el se salir del yo el que sale yo no la mujer por el hombre es el hombre que está llamado a dar la vida por la mujer no la mujer por el hombre es el hombre el que está destinado creado llamado a ser el que entrega su vida por su mujer no la mujer por el hombre eso es lo que Cristo vino a revelar tú quieres ser un verdadero hombre el que está por los programas un hombre sale Jesucristo y el que dice este hombre el hombre y como sale el hombre con corona de espina ya latigado y una manto púrpura de rey el hombre que está dispuesto a morir el hombre este hombre el hombre Pilaco no sabía lo que decir pero lo dijo eche ojo el hombre y ahí entra el hombre con corona de espina ya todo majelado una púrpura roja ese se lo sabe el que está dispuesto a dar su vida es el típico masculino hay una guerra va el hombre la guerra ¿por qué? porque tiene que estar llamado a dar la vida por su mujer por su patria por su país por sus ideales yo soy el hombre ese es el vigor masculino que sale de sí para dar la vida para entregar para morir por ella y ella y ella ese poder engendrar vida poder engendrar vida desde sí y nutrir la vida desde sí avanzar la luz ahora recuerden son los dos no estamos llamados a ser los dos los mejores santos son aquellos que están dispuestos a morir pero mueren en ternura en nutrir en ser alimento de vida eterna para otros coman de mi cuerpo bébanme mi sangre pues este es alimento de vida eterna una vez más hecha o en verdadero es una pausa ¿cómo va la cosa? ¿cómo van captando? seguimos entonces ahora si les decía que como experiencia personal el cambio es de mano este es el ventidito que ella prefiere cuando la van a entronar en un lugar especial es una ventana hacia el cierre el trasfondo que detrás de todo esto es el padre el abrazo primitario lo que lo que esta vestimenta representa vamos a hacerlo vamos a hacerlo un voluntario una mujer que quiera vestirse nuestra madre santísima ya te lo hiciste a la macha a la macha ya lo sé yo lo hice yo lo hice yo lo hice ya lo hice ¿quién quiere ser nuestra madre santísima? tú lo has hecho blanca 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 y le metí a la macha vamos a vestir dos niñas se vistieron tenemos un foto final a la hija cuando hicimos el vio de la familia pues tenemos una estación donde un miembro de la familia se vestía de la vida santísima le damos una foto y le damos la foto a la familia hay tres piezas de vestido que están en este mano este es el vestido favorito de María cuando le piden entronarse en un lugar entonces primero se dan cuenta de la vestimenta más profunda más inferior es la rojita encima del rojo está ¿qué color? verde azul ¿qué color? azul 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 ahí está bien ya tienes experiencia de ella pues te ha hecho esto tres veces dos veces dos veces no tres cuatro cuatro ¿lo dijiste al camino? no ¿a quién vas? a tres niñas este es el cuarto este es el cuarto y después el manco manquito que va que va que va que va por aquí por aquí y este más lo que viene de por acá empieza claro aquí ¿Está bien? ¿Ve? ¡Qué lindo! Entonces, a este le vamos a dar un asunto. ¡Ah, mira cómo hacer! En la pintura, a él enrullan tres veces y este lo ha sido esto. Este lo ha sido esta de frente y este no se ve. No se ve. Ahí está. Un aplauso a nuestra biblioteca. Entonces, ve que el velo en nuestra frente viene de lo alto. Viene desde por acá. O sea, desde por acá no está un padre. Sale este manto que le da una vuelta a María y después le da tres vueltas al niñito. ¿Ve? En lo alto sale una pero en cierta manera hay un ascender. Aquí baja el Espíritu poder del Altísimo que cubre a María con su santo manto. Una vuelta al niñito le da tres vueltas porque es el Hijo de Dios nacido de mujer por obra del Espíritu Santo pero es el Hijo de Dios por eso tres vueltas. Y esta marita que la tiene hacia María la otra marita que podemos ver que esta es la parte de atrás volviendo hacia el Padre. El Padre envía el Espíritu para envolver a María con su Santo Espíritu el manto del Altísimo. De María se encarna por medio del Espíritu Santo la Palabra de Dios hecha hombre un niño criado por María y por José que no se nos olvida de San José que está por aquí y se han cometido esta gran misión. El niño nace crece y da su vida por la humanidad y nos regresa a San Pablo. O sea que el Hijo es el que nos vuelve al Padre. Entonces está el primer nivel de ese manto amarillo en la vuelta. Ahora el segundo vamos a profundizar en el rojito aquí hay una entradita donde podemos entrar al rojo o sea que aquí hay una cierta invitación y ve que el Niñito como que corre hacia allá hacia esa entradita o sea una invitación a entrar a lo más profundo de María en lo más profundo de María está esa ley de unión entre madre e hijo la cual yo lo simbolizo aquí ven eso es un corazón aquí hay un corazón envuelto por el Espíritu Santo envuelto por el manto dos corazones que dejan de ser dos para ser uno el corazón de la mamá con su hijo con su hijo y con su mamá una unión de corazón hasta que si entramos por aquí podemos ver él el corazón le lleve ahí para pintar la cultura azteca que tiene le lleve ahí para pintar la cultura azteca que tiene ¡Ay, el corazón! Hemos perdido un corazón Tíralo de nuevo, a ver, como me fueran a hablar con un bol ¡Ahhh! Es impresionante Que esa primera fue el corazón de María El corazón unido de Cristo y María Envuelto por el Espíritu Santo El símbolo, eso espero que la tengan aportado un poquito Para que haya un poquito dormido No traten eso en casa No vayan a tener el corazón de nadie Y no se lo tienen los unos a los otros Entonces lo más interior Rojo, sacrificio, pasión, unión de corazones Sangre Y como tercero, el manto de María Ese azulito que fluye Es una fluidez Ese canal del río del amor del Padre Que se desborda desde ella Lo pueden ver entonces más o menos Ahora voy a tomar cada vestidito Y voy a desarrollar las tres dinámicas de la alianza Un aplauso a nuestra voluntaria Merdió su corazón No, ese corazón es mío Dejamos de ser dos para ser uno El corazón y el fruto de su corazón Gracias ¿Qué te parece que hay un ratito con el alianza? Con el corazón Que de todos Que los mal Que los mal Ya tenemos fotos Ahora Vamos a tomar esos tres vestiditos Y desarrollar las tres dinámicas de amor Porque en esas tres dinámicas de amor Lo que queremos hacer es Entender cómo entronar a María Cómo construirle su notorca Cómo crear un lugar, un ambiente Donde podamos profundizar En estos mares profundos del amor Del paz Y poder llegar hasta Respirar y saborear Esa esencia femenina Que se esconde en Dios Y a veces se nos hace difícil entender Porque de una manera Estuviendo el futuro Las tres dinámicas de amor Supongamos que Este es una pared Que yo tengo mi cuarto En mi casa Y ese va a ser el lugar Donde yo quiero Tener mi encuentro Mi lugar de oración Desarrollar mi relación Con nuestra Madre Santísima Es donde quiero ser Ese discípulo amado Que se lleva a María A su casa Es sobre esto que dice Mujeres tienes tus hijos Y el discípulo amado Que soy yo Ahí tienes a tu madre Y desde esa hora Se la lleva a su casa Madre, tuve de Ina, Guadalupe Desde el 531 Estás pidiendo en nuestra ocasión Estás pidiendo venir Que te dé una casa Y te dé un lugar ¿Cuánto es el discípulo? Yo acerco Que tú seas mi mamá Y quiero que vengas a mi casa Y quiero que te Que no, este va a ser tu cuarto Y le encuentras un lugar específico Que tú quieres que ella sea Que sea el lugar Para ella Y le dice No, María María, aquí te quiero Te voy a dar el trigo Te pido que Desciendas El Espíritu Santo Vendrá sobre tu tiempo Desde el Altísimo Te cubrirá con tu Santo Manto Pues eso que va a nacer de ti Es el Hijo de Dios Y de su reino tendrás Y el Espíritu Que sigue pidiendo Esa gracia Y por eso Esa gracia Me llega Que viene desde el Padre María Mujer escogida En ese amor De madre Por su hijo El Hijo de Dios Gracias a Él Por recibir todas estas Gracias María, tú desciendas María, tú ven aquí En esta pared Este va a ser nuestro lugar Y te pido Que desciendas Para que me ayuden a mí A crecer en santidad A poder llegar a ese abrazo De mi Padre Recuerden A Padre Al Padre Desde el Padre Todo viene desde el Padre Y en fin ¿A dónde voy? Hacia el Padre Así que yo quiero llegar Hacia el Padre En pocas palabras Quiero responder al llamado Que tengo a ser santo El llamado de la santidad El llamado universal Que todos ustedes tenemos A ser santos Santos En Cristo Entonces que Él tiene una cruz En luz Una cruz eliminada Típicamente María Y los santos Con una corona Pero Jesucristo Con una cruz Con una cruz Es por medio de Jesucristo El Hijo de Dios Nacido en un muestro Ahora del Espíritu Santo Gracias a Cristo Yo puedo ahora Llegar a mi Padre Sabiéndome como hijo Amado de mi Padre Estaba trabajando Que está escondida Así que la podemos poner ahí Como que apuntando Hacia mi Padre Esto es lo que yo quiero hacer Así que como yo No puedo hacer esto Yo necesito a mí María tú Decirme Ven aquí Y ayúdame Ay yo sé Como es el himno Jesús Envuelto en el Espíritu Santo Y que pueda yo Recibir en Cristo Toda esta gracia Que me ayude A ascender Hacia el Padre ¿Lo ven? Ahora Eso no es suficiente Hay que seguir Hay que seguir trabajando Vamos a seguir trabajando Ahora viene la segunda Dinámica de amor Si ese es amarillo Ahora vamos a usar El rojo Segunda dinámica De amor Yo me entrego De todo A ti En esa mano de María Apuntándose Yo me voy a entregar De todo A ti Y la práctica Concreta En que hago esto Yo voy a tener un tanquecito Antes mi mano Por eso le estoy dando Un tanquecito Si no tenía uno Para que comiencen Con este chiquito Y quizás Le dicen algo Que le escapa Para ver como Y de aquí La práctica Que estoy sugiriendo Es que al final Del día Revisen todos Y revisar Todo el día Y todo Entregarlo A ti María te lo estoy entregando Todo en tus manos Todo En latín La famosa palabra Que utilizó Señor Luis de Montoya Que celebramos Hace una semana Pasada El medio De los cuatro El totus Tutus Todo tuyo Ese es el Lema Conquífice Del santo Juan Pablo II Totus Tutus Todo tuyo Te entrego Todo María Y lo voy a hacer Concretamente Al final del día Todo lo que pasó El día Te lo voy a Descontrar Y lo voy a hacer De manera discreta Lo voy a escribir En un papelito Todo el día Papelito Ay Este papelito Es de color Ustedes tienen por ahí Papelitos Rosados Ah Tienen papelitos Rosados Y los tienen escritos Si Y ya están escritos Si Ah O sea Que ya están listos Para entregar Capital de gracia O sea Que Los sacrificios Que ustedes Retomaron Para llegar En este retiro No dejen Que todos Esos sacrificios Prueba Obstáculos Retos Difficultades Se vayan Van Y como a veces No sabemos Que hacer con ellos Porque no entendemos Ese gran Escrito De que Hace un gran Evento Escritual Hay que pasar Por el cielo Para poder llegar Y no entendamos Cómo hacerle eso Pero María Lo tiene María Yo lo estoy No muy en esto Pero mira Yo lo voy a escribir Todo lo que pasó Para poder llegar En el cielo Y lo como En tus manos Tú haz con ellos Lo que tú sabes hacer No solamente Entrego Los sacrificios Las dificultades También Todos los esfuerzos Que hago Para crecer En santidad Finos En que deje Todos los es Todos los esfuerzos Siempre son Vistoriosos No Aunque no sean Vistoriosos Se entrega A los que ya han participado De otros retiros Se entrega Lo bueno Y lo malo ¿Qué pasa Si yo no le entrego Lo malo a María? Que se lleva El triado Y lo va a utilizar Contra ti Hay un nombre Para el diablo Se le llama El acusador ¿Y con qué te acusan? Con todas las mentiras De patras Que no hay Si no se lo vas a amarillo Indirectamente Se lo vas a dar A Satanás Que lo va a tomar Y ya tiene Un libro Con todos los papelitos De todas tus mentiras De patras Y cada vez que tiene La oportunidad Déjame recordarte Que usted recuerda Que en tal fecha Que sucede Esto, esto, esto Lo otro Y tú eras Una moneta De los malos Tú eras una porquería Te lo han nacido Para nada Y tú ¿Y tú? ¿Qué te dejas? No, no, no Metí la patra Lo voy a escribir En un papelito Ahí viene Porque si no lo hago Él se lo va a ayudar Y lo que vendrá Es por los lápidos Entregalo bueno Entregalo mal Nuestros esfuerzos Victoriosos Y lo que no Por los tan victoriosos Entonces lo entregamos Para que María Haga qué María Nosotros queremos Entrar a ese corazón Allí adentro Entregamos todo María lo va a tomar Y ella Lo va a reparar Me diste la patra Me diste un error En vez de que sea Instrumento Para los latigazos Para entregarte a María María va a venir Como buena madre Para entregarte a María María lo va a tomar Y va a decir Nota la diferencia Entre la voz del acusador Y la voz maternal Para que sea Yo sé Sí Va a llegar Felicita María Tranquilo Podemos aprender A ver Cuál fue la lección Ya sabes Que si uno Dos y tres Vas a tener Estar en cuatro Vamos a ver Si no llegas Al tres O al dos O al uno Pero vamos Yo te ayudo Cinco Metiste los rostros No te preocupes Vamos Ándale Ándale La gran diferencia Entre la voz De una madre Y la voz Del acusador Entonces se le entrega A María Para que ella Lo tome Y lo repare Se va A educar Te va A ayudar A crecer En santidad Basado Con los mismos Errores que han cometido Pero porque Han cometido un error No en el fin Sino Una oportunidad Para crecer Para aprender Para seguir creciendo En santidad Ahora Si lo pones En la mano Al acusador Ese es el fin Ya No trates más Tú no sabes Para nada Cuantas veces Vas a seguir tratando Siempre caes De ser esta porquería Y te quieres ser Rigo de Dios Y que si es santo Es puramente Era más enidio Que sí Pero bueno No vamos No vamos No solamente Ella lo repara Sino que también Lo magnifica Recuerden que Ella la llena De gracia El Señor Está con ella O sea que De lo que tú Pongas aquí Ella te va a ayudar A reparar Y también Ella va a poner Lo suyo Aquí Para magnificarlo Para llenarlo De gracia Y esas gracias Son las que ella utiliza Para ayudarte a ti Especialmente Cuando cometiste Errores Para crecer Así que ella Repara Ella magnifica Ella magnifica Entonces Lo que yo subiero Es Al final del día Lo escriben Todo Lo bueno Lo malo Lo victorioso Solo fracasos Hazelo a María María lo toma Yo lo que hago Es al final del día Al final del día Hago mi lista Ella me ha puesto Madre de la madre De tu mano Que me ha puesto Y después de dormir Ocho a diez horas Es como un niño Que ha confiado Todas las manos De María Y puedo dormir En paz Sin cargo De conciencia Todo está En paz No me desperta No me desperta Saco mi tacita De café Estoy refrescado Descansado Como un niño En brazos de madre Dormirlo más rico Tengo un cabecito Me da la pata De cafeína Entonces Vuelve a decirle De lo que pasó Ayer Algo que tú quieras Platicar Sobre esto Que tengas que aprender Si ¿Te recuerdas Aquel comentario Que hiciste? Oh si Lo pudiera haber dicho ¿Cómo lo pudiera haber dicho No? Yo no había dicho Esto y esto Y lo otro No sé Si me dan la oportunidad Y me ayudan a cuadrar La oportunidad De poder hablar Con esa persona De la pérdida Disculpa Y yo voy a decir Que así Bueno Yo tengo Entonces ahí Alguien empieza A organizar el día Para que si tú Tienes que pasar Mucho trabajo Te va a traer Esa persona Para que se pueda Poder Por la situación O De repente Llega una mañana Y quizás no es Nada del día Quizás es Hay una pérdida Ahora Prepararte Para que no sea Un mensaje ¿Qué tú crees Que lo es? Y usualmente El mensaje Está aquí Mi experiencia Es decir Que la prédica Sale de lo que Está pasando En la semana En el día Lo único Que yo Tratiero Es un lenguaje Más Catequético Más De prédica Más De enseñanza Pero viene Basado En una enseñanza Que ella me está Enseñando A precer Y se puede dar Cuentos Y yo sí Y después Yo estoy Enseñando eso A los demás Cuando predile Hacerme Lo mismo Ah bien Y está Un buen día Y puedo cambiar En vez de decir Yo puedo poner Juanito O Rogelio O otro nombre ¿Verdad? Sí, sí, sí Y en vez de La otra persona Que se llamaba Juanita O de círculo Ya tengo Un cuentecito Para la homilía Con la enseñanza Pasado Con el mismo En el día O sea que No solamente De aquí Empieza Porque si no Es personal Pero de aquí Se empieza A desbordar En ayuda A los demás Y esa es La segunda La tercera Dinámica La tercera Dinámica Que con esa Colaboración Con María Desde ahí Ella empieza A distribuir Gracias Empieza A fluir Las gracias Desde ahí Y yo Un poco a poco Me voy convirtiendo En un instrumento De María En la cual Va a causar Que todas Estas gracias Que están aquí Que yo voy Depositando María Repario Magnifica De aquí Ella va a empezar A distribuir O sea que De aquí Sale así Como la hacemos Para que se vean Bueno Veamos Esto empieza A desbordarse Lo que yo deposito Y ella Repara Y magnifica Desde aquí Se empieza A desbordar Y lo que Empieza A experimentar Es que yo soy Un instrumento De María Estoy trabajando Con ella Con sus manos Desde su corazón En Cristo En la ayuda Del Espíritu Santo Para llegar A los padres Se está dando Y lo que Empieza a pasar Es que Se empieza A crear Una cierta Atracción Esto voy a hablar Ahora un poquito ¿Qué es lo que pasa? Lo que he estado Promoviendo En los últimos Tres años y medio En esta pandemia A causa de la pandemia Es que Todo el mundo Tenga su santuario Hogar No solamente En tu rincón Mariano Como estaba En la imagen De María Sino pedirle A María Que descienda Desde el cielo Y con todo el cielo Con el poder Del altísimo Y se manifiesta En un lugar Concreto En mi casa O sea De rincón Mariano A santuario Hogar Que implica Que María Y su presencia Su esencia Está ahí Y desde ahí Estoy desarrollando Una relación En la cual Espíritu que ella Esté aquí Y me ayude A crecer Yo voy depositando En un lugar Concreto Donde voy Hablando con ella Ella repara Ella me enseña Ella magnifica Y desde aquí Empieza a distribuir Lo que ella Y yo Hemos contribuido Juntos Ahora Como se hace La parte De distribuir Y ser instrumento Cada 18 del mes Que hacemos Venimos A traer El capitán De gracia Todos los 18 del mes Hacen una misa Una misa bilingüe En que se le da La oportunidad A las personas Que tienen Santuario Hogar Que traigan Todos sus papelitos Del mes Porque cada 18 del mes Se va repitiendo Entonces El próximo que viene Ahora es Mayo 18 Y ya lo que hagan Son Dos semanitas Vengo A la misa De mayo 18 O cada 18 del mes Y hay un momento En que es el momento De la colecta Se conecta el dinero Pues también se conecta Todo el capital de grasa Ahí cuando vemos Que las personas Hacen sus filas Y empiezan A vaciar Sus tanquecitos De papelitos En los tanques Que tenemos Ahí al frente Del altar ¿Por qué? Porque para Consagrarlo Todo hay que Consagrarlo En Cristo No, no María María no es La que consagra A este Cristo Por medio de Cristo Es que se Se entrega Al Padre Cristo es El único Mediador Entre el Padre Y la humanidad Así que todo Este trabajo Que hemos hecho Con María Lo traemos A Cristo Nuestro Rey Y Salvador Para que Él lo consagre Con su cuerpo Y su sangre Y lo entregue Al Padre ¿Sigue? El Padre Lo recibe Y en agradecimiento Envía a su Espíritu Santo Una vez más En este caso Con el símbolo Del fuego El fuego Del Espíritu Santo Y después De la misa Nos vamos A la plazoleta En este caso Lo que hemos hecho En la plazoleta Nos vamos A la plazoleta Y ahí quemamos Todos estos papelitos Sigo el fuego Del Espíritu Santo Porque entonces Ahí Es que se ha depositado No solamente Mío Sino que se ha De Toda la gente Que tiene un santuario Hogar En su casa Ha traído Todo su capital De gracia Y se ve tan bonito Una fila de personas Con su cajita Su frasquito Todos sus papelitos Se lo deposita La última mesa Tuvimos cuatro Jarros de estos Llenos de papeles Lo más que Hemos recogido En los Tres años y medio Que estamos En esta parroquia Tres Cuatro frascos Llenos A ver que sigue El día En que llenemos Los siete frascos Como en la boda De Cana ¿Eran siete o seis? Siete ¿verdad? Seis frascos Siete frascos Creo que eran siete Bueno Que se llene Más y más Y después En la plazoleta Se quema Ese símbolo De la ceniza Que queda De haber ya Consumado Ese sacrificio En Cristo Al Padre Y el Padre En vida Para quemar Su papelito Ahora De un lugar Concreto No solamente Lugar De casa Sino ahora Esa red De santuarios Hogares Espirituales Todos esos Porque es como Una conexión Una red Virtual Pero una red Espiritual De santuarios Hogares Porque mi santuario Hogar Se conecta Con el de Y tenemos Toda una red De santuarios Hogares Espirituales Y ahora Estamos trabajando De la plazoleta Para poner Una ermita Es el lugar Donde todas Estas redes Santuarios Hogares Ahora van a tener Un lugar Concreto Donde después De ofrecer El capital De gracia Ahora Desde ahí María María empieza A distribuir Y desde ahí Ella empieza A atraer Desde la plazoleta A atraer A sus A sus hijos Aquí recuerden La hominía De la divina providencia No Divina misericordia En la cual Hablaba de la imagen De que sale Un rayo blanco Y uno rojo De la divina misericordia En el corazón De Jesucristo Cristo que es el rey Y de ahí Salen rayos Blanco y rojo Y hacíamos La analogía Con nuestra iglesia Que está en forma De ende La única iglesia Que yo conozco En nuestra diosa O en el mundo Porque no conocemos Otra que está hecha En forma de ende Muy apropiada Para lo que queremos Trabar aquí Porque en el centro Está el rey Cristo rey Divina misericordia Encarnada De el fluye Por una ala Blanco De otra ala El rojo Que influye En su divina misericordia Pero que influye Porque quiere Traer Así Y nuestra iglesia Que está en forma de Sale por una ala Sale por la otra Pero si regresa Para formar un corazón Regresa Por la misma Entrada central Que ahí es donde Queremos poner La ermita De María O sea que Cristo rey Que quiere Atraer Y María Como instrumento Maternal Para atraer Para formar Ese corazón Para entrar Ante la presencia Del rey En su divina misericordia Así que Por eso la localización Muy apropiada La ermita Que esté ahí Para que ella sea La que nos ayude A atraernos Al rey María reina Que quiere Atraer A Cristo Para que Cristo Nos pueda Llevar Al padre Pero María Entra Un instrumento Maternal Que atrae A los hijos Para que puedan llegar Entonces En esa plazoleta Es donde queremos Hacer no solamente Un santuario Hogar Pero un santuario Hogar Parroquial Que concretice La corriente De tantos Santuarios Hogares Juntos en un lugar De todo ese Capital Legasi Lo que todo Uno está Contribuyendo Se va a empezar A desbordar Desde un lugar Concreto Que será Un lugar De peregrinaje Ahora van entendiendo Las tres dinámicas Una Dos Y tres De cómo Entronar A María En un santuario Hogar O en una Erbita Parroquial Pero lo importante Es Pedirle Que vengan A hacer Todo lo posible Para que sea En santidad Todo Depositarlo A María María Que lo repare Y magnifique Un diálogo Para poder Aprender De nuestros Errores Y dejar Que ella Nos lleve A Cristo Consagrarlo En la misa Cuerpo y sangre Se entrega Se entrega El padre El padre Envía Su espíritu Quema Los papelitos Y de ahí Empieza María A distribuir A fluir Con la gracia Que hemos Depositado Y ella Ha concluido Y de ahí Empieza Ella A traer A sus hijos Para que puedan Llegar Al rey ¿Van entendiendo Las tres dinámicas De amor? Sí Pero si no Le estamos pidiendo A ella que ven Si no Estamos aspirando A sentir Sobre todo Si no Estamos depositando El capital de gracia Para traerlo Cada 18 del mes Y ofrecerlo En la ermita María No habrá mucho Con que trabajar Tendrá bastante Porque es la llena De gracia Pero cuando Ella se viste De esta imagen Es porque Quiere nuestra Colaboración O sea que No solamente Ella se viste Para ser Entronada Ella pide Que nos vistamos Nosotros Con ella En hacer esta Alianza de amor Este contrato Este pacto En la cual María tiene Tres cosas que hacer Y nosotros tenemos Tres cosas que hacer Ella desciende Nosotros ascendemos Nosotros depositamos Ella repara Y magnifica Ella distribuye Nosotros nos convertimos En instrumentos Y ustedes ven Tres partes Ella tiene Sus tres partes Se crea Una alianza De amor Y juntos Nos vamos A trabajar Cuando ella Se viste Así Es porque Quiere ser Entronada Quieren que Le dé Un norte Ocatzin Y quieren Que en ese Norte Ocatzin Estén Sus hijos Colaborando Y trabajando Con ella Si no Podríamos Pero para otro Nuevo Si me Quiere asegurarme Y entendí Bien ¿Estamos Litos Para el próximo Descanso? Sí Bueno ¿Qué hora es? 10.40 10.40 Pues regresamos Trem 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 Trem